La concentración que se tiene, obviamente que sí, van a tener efectos, podrían ser a la larga problemas de ceguera, algunos cánceres de piel. Hay una preocupación respecto al tema del derrame de zinc en Río Chillón. Hay una situación de desesperación por parte de los piscicultores por el grave impacto que se ha hecho en la actividad económica en esa zona, pero también la tensión por lo que podría representar Katioska el zinc en exceso o en la magnitud como se derramó en caso que un ser humano lo consuma. ¿Cuán nocivo puede ser este metal? O como dijo el ministro del Ambiente, Monesto Montoya, el día de ayer, que no hay mayor gravedad en el consumo del mismo. Y lo que podría significar, Pedro, si la respuesta es que efectivamente eso afecta a las personas, sería un delito contra la salud pública, incluso contra la vida. Hoy día hemos enviado también a otra de nuestras reporteras, María Estefania Intisnado, y reportaron que solamente existen 25 personas haciendo la limpieza del río Chillón cuando se han caído cerca de 35 toneladas de concentrado de zinc. Para conocer la realidad, vamos a darle paso a nuestra invitada, Gardenia Jiménez, ella es decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, para saber si el zinc o el concentrado de zinc afecta a las personas, si es que lo consumen directamente. ¿Cómo estás, señora Jiménez? Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Sí, gracias a Katiuska y por la invitación. Mi saludo especial a Radio Exitosa. Y sí, efectivamente estamos muy preocupados por el derrame ocurrido este pasado 13 de junio. Y realmente la respuesta que tenemos frente a este tipo de contaminación, yo creo que no estamos preparados, a pesar de que el MinSA ya ha conformado un equipo multisectorial en el cual participan diferentes instituciones, como la Autoridad Nacional del Agua, el MTC, las municipalidades, el mismo MinSA, faltaría el Ministerio de Agricultura, entre otras que deben sumarse, produce Sanipés, dar su opinión, manifestarse, y obviamente Cedapal, también manifestarse al respecto y garantizar la calidad de agua para consumo. Sin embargo, la recomendación para los pobladores cercanos es no consumir el agua directamente, ¿no? Sé que el MinSA ha dado algunas recomendaciones al respecto que consideran la decantación y poder esperar a que el agua se asiente, ¿no?, de consumirla y enseguida poder hacerlo. Sin embargo, estas recomendaciones me parece que necesitan definitivamente una asistencia mucho más cercana hacia la población. Estamos cansados de este tipo de contaminación por derrames, que las empresas no asuman sus responsabilidades, sino cuenten con los planes de contingencia correspondientes. Pero no solamente un plan en papel, sino esas medidas estructurales que deben de existir, ¿no?, o diques de contención en casos como estos, dado que se conoce que por esta zona, obviamente, transitan gran cantidad de vehículos que transportan estos materiales, ¿no? Entonces, allí es un trabajo que debe ejecutarse desde el Estado peruano a través de las instancias correspondientes. Pero si hablamos de la alta concentración de zinc que en estos momentos está en el río Chillón, hemos visto el tema de la muerte en los peces y la preocupación sobre lo que podría significar para el consumo humano. ¿Cuál es el principal daño que se podría registrar en una persona de consumir agua en esas condiciones? ¿O peces, pescados contaminados con zinc? Claro, obviamente, en primer lugar, los afectados son tanto la flora y fauna que existen en el río Chillón y existe una gran cantidad de especies de peces, según reportes de estudios que existen, ¿no? La flora desde las algas de diferentes géneros que se encuentran, algas filamentosas, epilíticas, epipélicas y plantónicas, ¿no?, que son parte de la cadena trófica, la cadena alimenticia de peces importantes, el camarón de río también, está la carachita que conocemos, entre otras especies de tricomiterus, la leviacina, ¿no?, insectos, larvas y algas que se encuentran allí, y obviamente también otras especies importantes como el pejerrey de río, y sabemos que por ahí y cerca también hay piscicultores, ¿no?, que son los que han denunciado también la muerte de aproximadamente 600 toneladas de truchas que estaban allí. Entonces, definitivamente, no solamente vamos a hablar del contenido del zinc como tal como crudo, porque obviamente deben contener otras sustancias, ¿no? Entendemos que OEFA ha intervenido y que también las diferentes instancias como la Autoridad Nacional de Agua han realizado los análisis correspondientes. En este caso, la vigilancia de la calidad del agua es importante y obviamente también las acciones que se vayan a tomar, que entiendo las autoridades están esperando a los análisis correspondientes, los resultados, ¿no?, de los mismos, ver en qué condición está. Claro, lo que quiero saber en concreto, si es que el zinc, como se derramó en el río Chillón, es nocivo para el ser humano. ¡Exitosa! Claro que sí, en la concentración que se tiene, obviamente que sí, van a tener efectos, podrían ser a la larga problemas de ceguera, algunos cánceres de piel, situaciones que van ligadas a enfermedades como parálisis en el estómago, ¿no?, o enfermedades que van a ir ligadas a ello por el consumo directo de este tipo de aguas contaminadas, ¿no? Y obviamente estamos presenciando la muerte de los peces por la gran concentración que hemos tenido, ¿no? La acción en ese momento es inmediata, como siempre lo hemos dicho, y debe de ser importante tener la tecnología adecuada también, y los equipos y los recursos, ¿no? Se pueden utilizar técnicas de nanofiltración, poder utilizar, digamos, en ese momento, respuestas que garanticen después que no vayan a ocurrir mayor contaminación alrededor y, obviamente, el perjuicio hacia la salud pública. Este es un delito. Al margen de que esto se vaya a judicializar con la empresa responsable, nosotros velamos, obviamente, por el daño ambiental y el daño a la salud de la población. Y, obviamente, esto también se traduce en el perjuicio económico de aquellos piscicultores. Y, obviamente, si hay zonas de riego también, por ejemplo, la bioacumulación del zinc en algunas especies vegetales de tallo corto que también después se vayan a consumir, ¿no? Entonces, allí el trabajo de las autoridades llamadas a poder observar y poder garantizar el consumo adecuado de estos alimentos. A ver, lo que se tiene entendido es que la empresa responsable sí activó el plan de contingencia. Se pusieron algunos sacos para que se concentre ahí en esa parte del río y que no siga fluyendo el agua. Sin embargo, hoy día hemos registrado que solamente existen 25 personas haciendo la limpieza del río Chillón cuando se ha caído ahí 35 toneladas de zinc. Como usted ha visto en las imágenes, es la forma correcta de cómo realizar la limpieza. Según lo que dicen también, en algunos días ya va a estar esto solucionado, tres o cuatro días, pero ¿será cierto realmente con una semana, algunos días, podremos tener nuevamente al río Chillón operativo, sano, cristalino, como antes de ese accidente o delito, quizás es la palabra más correcta? Sí, mínimamente si se aplican las técnicas adecuadas y realizan realmente las técnicas que corresponden, pues no menos de seis meses para poder recuperar, ¿no? Y como repito, nosotros creo que no estamos preparados para este tipo de problemas de contaminación y yo creo que estos planes de contingencia van mucho más allá. El Ministerio del Ambiente, a través de OEFA, no solamente debía dedicarse al tema de fiscalización, sino también de aplicar ya algunas técnicas que ayuden a hacer las acciones de recuperación y remediación que se requieren en el momento, activar estos, digamos así, estos sistemas de alerta frente a este tipo de derrames que realmente perjudican, como lo has manifestado, a la salud pública, ¿no? Obviamente, entonces allí hacemos un llamado a las autoridades, SEDAPAL tendrá que hacer también el trabajo de hacer el control, vigilancia, así como el MINSA y entre otras autoridades y garantizar realmente que la salud de los pobladores no se vea perjudicado, ¿no? Que no se consuma directamente el agua de este río y que se alerte a toda la población aledaña al respecto y se les eduque, ¿no? Respecto a las medidas que está planteando, por ejemplo, MINSA, de que deben recolectar el agua, dice, y dejar reposar por una hora como mínimo para facilitar la sedimentación o separar el agua reposada en recipientes pequeños y clorar inmediatamente con una gota de lejía por cada litro, pero nuestra población no está preparada para esto. ¿Quién vigila? ¿Quién coordina? ¿No? Evitar el agua del río, este, usarlo para consumo directo de animales domésticos, el ganado, para riego, ¿no? O sea, no se va a poder utilizar esta agua. Y, obviamente, están recomendando también que presentar algún síntoma como dolores de cabeza, náuseas, mareos, acudir de manera urgente al establecimiento de salud más cercano. Son las recomendaciones que han dado. Entretanto, hacen los análisis, ¿no? Y, obviamente, salen los resultados, que eso demorará no menos de ocho o diez días. Y, por lo tanto, en estas condiciones, lo que se requiere es oxígeno. Por eso, obviamente, que el río, al seguir el curso, va a pasar por un proceso de aireación que también va a ayudar, digamos, en cierta forma, al tema de recuperar el mismo ecosistema. Pero deberíamos de estar preparados, en este caso, de poder tener, digamos, en la parte alta, un tratamiento de cuenca en el río Chillón. Pero esto parte por una responsabilidad social que tienen las empresas. Y, obviamente, también, no solamente es realizar las actividades extractivas, sino que también estemos preparados frente a este tipo de desastres y poder tener un reservorio de agua en la parte alta donde pueda ser, digamos así, exitosa, dispersado, una vez que ocurran este tipo de cosas y ayudar a que existan estos procesos de aireación. Hay mucho por hacer. En el caso contrario, ver un tema de una hidro... Hacer tema tipo hidroeléctrica en la parte alta y poder ayudar a que realmente no vuelva a ocurrir. Recordemos que hace... Hay mucho por hacer en ese sentido. En el 2018 también hubo... Sí, también... Hubo un derrame similar. Entonces, o sea, estamos hablando de lo mismo y esto ya es recurrente. Entonces, nuestras autoridades tienen que actuar, más allá de un proceso judicial, a tomar las acciones. Nosotros ya no queremos escuchar que obviamente les van a poner una multa. Queremos escuchar soluciones, que la gente no esté expuesta a contaminarse, que no se pierda flora y fauna que tiene este importante río y que realmente hoy nos llama la atención cómo es que tenemos esta capacidad de respuesta que es reducida. Bien, muchas gracias, Gardenia Jiménez, de Cala Nacional del Colegio de Biólogos del Perú. Gracias por esta información que usted nos ha podido brindar.